¡Suscríbete al canal! La semana pasada tuvimos acá a Zarpaj, presentando un poco este informe que se elevó al Comité contra la Tortura de ONU y el pedido este de cierre puntualmente de dos centros, del MD1 y del ETI. ¿Qué valoración se hace desde INISA de este informe que presentó Zarpaj? Bueno, primero decir que la instancia de Ginebra es una instancia muy importante, la valoramos muchísimo. Nosotros por decisión propia no participamos por un tema de rubros. Entendemos que un viaje a Ginebra tiene sus costos y nosotros siempre tenemos muy ajustado el presupuesto de la INISA en ese sentido. Decidimos no participar, si bien valoramos la propuesta, estuvimos de forma virtual apoyando a toda la comitiva que sí estuvo presente en Ginebra. Repito, son instancias muy importantes y vamos a esperar la respuesta que nos dé el Comité contra la Tortura. Los relatores se escucharon muy atentamente en toda su posición y la posición del Estado uruguayo. Nosotros hemos tomado este lugar con mucho compromiso y mucha responsabilidad y las acciones que se han hecho, a pesar de los dos años de pandemia, han sido en ese sentido. Estrategias muy importantes como la instalación de una academia, porque creo que por ahí van las soluciones a los problemas que tenemos en el INISA. Hay una lógica a veces y hay una estructura armada y una forma de funcionamiento que entendemos en algunos aspectos hay que mejorar y hay que cambiar sin duda. Y en ese camino estamos. Como les decía, en estos dos años se ha concretado ya la instalación de una academia de formación continua y permanente y creo que por ahí van las reales soluciones a los problemas que tiene el INISA. ¿Para los funcionarios? Para los funcionarios de trato directo. Ellos son el modelo de adulto más cercano que tienen estos adolescentes en su cotidiano. Y desde donde se paren y sus valores y su comunicación y su vínculo, es fundamental para que nosotros podamos llevar adelante las medidas socioeducativas que estos adolescentes tienen que tener por el pasaje del sistema. Siempre, a mí me gusta mucho recorrer los centros y hablar tanto con los funcionarios como con los adolescentes. Y yo, más allá de que están privados de libertad, que es algo que bueno, a nadie pone de contento, sin duda, pero que lo vean como una posibilidad porque realmente tienen un abanico enorme de posibilidades de capacitación, de talleres, de formación, de primaria, secundaria. UTU, hemos incorporado de la UTU. La UTU nos parece que es una herramienta muy importante porque da la posibilidad de con rapidez salir con un diploma de algún oficio. Estos adolescentes tienen la necesidad de volver a la comunidad como ciudadanos de bien porque nos los vamos a cruzar nosotros, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres. Pero, Rosana, vos nos planteas esta situación de un camino que se está intentando recorrer, pero uno, advierte el informe y se te caen las lágrimas. Torturas, tratos crueles y inhumanos. Más de 20 horas de encierro, una mirada punitivista. Ahora, dos por tres informamos de situaciones de violencia física, funcionarios agredidos y también viceversa. Un joven que tuvo fractura de cráneo ya hace años, que cayó de una cama. Sí, está agresado y está trabajando. ¿Qué tiene para decir INISA de ese informe concreto? El INISA tiene, entre otras de las estrategias que hemos iniciado en estos dos años, es un memorándum de entendimiento con UNICEF y una de las líneas era hacer un censo. Un censo que se hizo en noviembre y en diciembre del 2021 y que se compara con el 2018. Yo traje algunas placas, no sé si se pueden compartir, pero, por ejemplo, experiencia de... digo porque son números de UNICEF, ¿bien? Que son hechos en conjunto con equipos. O sea que es una... el respaldo es indiscutible, ¿verdad? Experiencia de malos tratos de adultos. La pregunta puntual fue a casi el 90% de los adolescentes de INISA, repito, en noviembre y diciembre del 2021. Desde que estás acá, en este centro, las personas adultas te han aislado, insultado, amenazado, golpeado, humillado. En todas las variables, en todos estos indicadores, en el 2018 las cifras eran mayores. No me ha pasado nada de esto que menciono, en el 2018 el 61% dijo que no le había pasado nada de eso. Y en el 2021 el 80% mencionó que no le había pasado nada de eso. Por ejemplo, aislado, en el 2021 el 8%, en el 2018 el 15%, insultado, en el 2018 el 15 también y el 8, amenazado 9 y 4. Todas las cifras en todos estos indicadores dicen que los números han mejorado con respecto al 2018. En ese sentido creo que estamos en un buen camino. Esto, los datos respaldan la gestión. Y no se olviden que estamos comparando un año de pandemia con un año de no pandemia. Y no es menor. Hasta cuando ellos... estos son datos preliminares, se va a hacer un lanzamiento oficial, por supuesto, de esto. Porque realmente nos confirma y nos respalda la gestión, sin duda. Y me parece hasta injusto que comparemos un año, ustedes saben lo que fue la pandemia. Estuvimos todos con mayor aislamiento, todos sin actividades. Nosotros tenemos un montón de convenios con diferentes organismos del Estado donde los jóvenes hacen pasantías laborales. Por supuesto que no se hicieron. Por supuesto que fue mucho más difícil. No estaba preparado Liniza para asumir una pandemia como no estábamos ninguno. ¿Se incrementaron los niveles de violencia en estos dos años de pandemia dentro de los años? Y bueno, acá tenés los números. Tenemos más números. ¿Y o dentro de los jóvenes que no podían tener contacto con sus familias, por ejemplo? Siempre el espíritu desde la administración fue darle todas las oportunidades para que, por ejemplo, tuvieran vínculos virtual. Se incrementaron las tablets. Por ejemplo, hay diferencia entre Montevideo y Berro porque en Berro realmente la conectividad no era buena. Que se hizo un convenio inmediatamente con Antel y hoy todos los centros de Colonia Berro tienen una muy buena conectividad. Entonces, a mí me parece que los problemas están. Estamos lejos de lo óptimo, sin ninguna duda, lo tenemos clarísimo. Pero siempre se atienden las situaciones. Hay situaciones puntuales de violencia, por supuesto, pero se atienden y estamos personalmente... Yo he hecho denuncias penales personalmente cuando la situación... Entendemos que hay un hecho regular, bueno, hay una jurídica, hay mecanismos de denuncia a través de la web y tenemos diferentes... Y estamos muy atentos siempre a eso. Obviamente que el espíritu de esta administración es dar las garantías, tanto a los adolescentes como a los funcionarios, de que obviamente estas cosas no sucedan. Ahora, ¿de dónde toma esos datos CERPAG? ¿Ha hecho visitas presenciales? CERPAG, es más, nos reunimos con Tamara Zamudio unos días antes de su partida a Ginebra. Ella sí participó en esta instancia. Están permanentemente, ellos tienen libre acceso a cualquier centro de INISA. Siempre nos mandan una planificación, más o menos en las fichas en que van a visitar, pero obviamente el Instituto de Derechos Humanos también. Tenemos un vínculo permanente con ellos. Es más, cuando yo asumí y encontré un centro el primer invierno inundado por completo, era un río, aquello que si tenemos las imágenes podemos mostrar cómo están hoy esos módulos. Sería bueno que la gente pudiera ver cómo quedaron las obras, porque ya se están haciendo obras. Ah, bueno. Miren, ese es el gimnasio, por ejemplo, que está en Beloni. Miren ahí la transformación que hemos hecho en esta administración y cómo queda actualmente ese gimnasio. Ese gimnasio, porque el deporte ha sido otra de las estrategias que hemos entendido muy, muy buena para estos años de pandemia, en que tenían menos actividades laborales y educativas y pudieran, sí, en las adolescencias, en cualquier edad del deporte, sabemos que nos mejora la salud, tanto físico como emocional, pero sin duda que acá podrán tener una oportunidad en invierno también poder hacer deporte. Rosana, ¿dónde está esto y qué chiquilines van a ir? Esto está, esto lo sufructan en realidad los 60 jóvenes que están en el centro de allí de Aparicio Sarabia y Beloni, pero la idea es que lo puedan compartir con los otros centros de Montevideo, o sea, se hacen actividades de integración donde van del centro femenino, de otros centros que están en Montevideo. Y la idea es avanzar en ese sentido, en que podamos tener más edificios en donde podamos hacer actividades y jornadas. Ahí tenemos la... Miren cómo estaban los módulos cuando sumí en ese centro. Miren las condiciones de humedad, de, bueno, destrozo, agua por todos lados, los funcionarios con los enchuces, las estufas. Imagínense que eso fue en el primer invierno del 2020 y ahí empieza la transformación de la obra que se hizo. Bueno, ahí tenemos todo el material de obra y ahora vamos a ver cómo quedaron esos módulos. ¿Por qué si se hizo tanta cosa? Hay una visión tan dispara entre Zarpaj y, bueno, lo que ustedes de la diligencia de INISA presentan. A ver, tenemos 13 centros y hay diferencias. Nosotros estamos empezando a hacer obras, miren, así quedaron los centros, se cambiaron los luminarios, miren la diferencia. Se están haciendo estas obras, yo les traigo las imágenes de lo que se está haciendo. No se pueden hacer en dos años lo que no se hizo antes, porque realmente, ediliciamente, recibimos un INISA destruido. Estamos en ese camino, miren lo que es eso. Lo pueden ir a ver cuando quieran, porque yo invité para la inauguración a toda la prensa. No, se está haciendo hincapié en dos centros en particular que se pide que se cierre. ¿Son parte de estas obras esos dos centros? No, el ETI es el otro centro que se cuestiona y el ETI no es un centro, es un espacio transitorio de tratamiento integral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos jóvenes que tienen patologías psiquiátricas, que de verdad quizás no deberían de estar en el INISA, pero por su patología psiquiátrica, que necesita otro tipo de atención, cometen un delito. Entonces sí lo tenemos en el sistema. Y son jóvenes o jóvenes que vienen con algún tipo de delito que también generan como agresividad en el centro. Hay que tener mucho cuidado y son situaciones muy delicadas, historias muy complejas de adolescentes que vienen de haber vivido mucha violencia y en entornos donde se han vulnerado todos sus derechos. O sea que imagínense ya cuáles son las situaciones. Que preferimos ponerlos en algunos periodos cuando la situación los desborda porque no permiten que se desarrolle el cotidiano del centro en el que está. Y nosotros no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer en los centros, en los que sí están trabajando bien, porque de repente algún joven necesita una atención más integral y más personalizada. Entonces, ese espacio está liderado por una psicóloga. O sea, no es un director de centro común y corriente. Es una psicóloga que tiene un equipo multidisciplinario y este joven tiene una atención más cuerpo a cuerpo, por llamarlo de alguna forma. Porque lo necesita y es por un periodo a término. ¿Sí? Y después sí, ese joven puede hacer un proceso en el espacio transitorio y volver a su centro de permanencia. O puede hacer un proceso de repente más positivo, ir a un centro, si estaba en un centro más cerrado, ir a un centro más abierto. Yo quiero aclarar algo. De los 13 centros que tenemos... ¿Qué pasa concretamente con ese? Ese es un centro que... Lo que pasa es que me parece que se quedaron con los figurines atrasados porque ese centro fue usado en la gestión anterior como un centro de máxima contención, que estaba en muy malas condiciones y edilicias. Nosotros lo dejamos a nuevo. O sea, se hicieron obras en ese. Sí, por supuesto. Ah, te entendí que no, por eso. No, no, no. En ese sí se hicieron obras, se impermeabilizó, se pintó todo. Lástima que esas imágenes, no sé si las enviaron. Pero las tengo, se las puedo enviar cuando quieran. Pueden visitar el centro y ver en las condiciones en las que están. Y ahí hay nada más que siete jóvenes por ese periodo hasta que puedan hacer ese proceso y volverlos al sistema. No es verdad que se los aísla, no es verdad que no estudian, no es verdad que no dejan de hacer nada de lo que tenemos como misión en esta institución que es darle las medidas asociativas. La medicamentalización. La medicamentalización, 64%. También ha bajado. Acá estoy viendo la placa que nos mandaste, no veo que haya bajado, capaz que la esté leyendo mal. En 2018, 56% sí, era consumo habitual de medicamentos, es mayor en los centros de Montevideo, alcanzando el 62% de los adolescentes. Consumo de medicación. 64%. No, la pregunta fue, en general, ¿tomás medicamentos? Es este, consumo de medicación es el que te dice. Sí, sí, sí. Bueno, 20, 21, 49% dijo que sí, pero en el 2018 el 56% dijo que sí. Bajó también. ¿Y esta última columna, el 64%? Bueno, lo que pasa es que acá está deslizado por horas de encierro. Pero vos mirá las dos primeras columnas que estamos comparando, el 2018 con el 2021. En el 2018 el 56% respondió a esta pregunta que sí, y en el 2021 el 49%, o sea, se bajó. Y además de que se bajó, la dirección de salud, que se cambió cuando asumimos, hizo un nuevo protocolo de administración. Porque antes se administraba de manera que no era corriente, se pisaba la medicación, que no corresponde, hay que darse la pastilla entera, hay toda una explicación al respecto, los psiquiatras sabrán mejor que yo, y se saca al joven de la habitación, se lo sienta, se lo da una enfermera, no se lo da un educador, se la administra una enfermera que va a medicar. Lo sientan afuera de la pieza, se le abre la boca y se garantiza que tome la medicación. Ustedes saben que dentro de los centros de privación de libertad, la medicación puede llegar a ser hasta un insumo de poder, y se la pueden traspasar. Nosotros tenemos que tener las garantías de que ese adolescente se le esté administrando la medicación que el médico recetó. Y se ha incorporado enfermeras, con todo el tema de COVID, vacunadoras, médicos, y desde que ingresa se le hace un estudio integral de su situación de salud, y hay médicos las 24 horas de INISA. ¿Qué pasa con las horas de encierro? Que acá también se muestra, y ahí si no, más de 18 horas dentro de la celda, el 64%. Eso era lo que iba a decir hoy. De los 13 centros de INISA, porque no hay que perder de vista que son 13 centros, tres son de máxima seguridad. El resto son prácticamente hogares. Si ustedes llegan un día, van a ver una casa con jóvenes que conviven en los diferentes espacios, como un hogar, ¿verdad? Sí de noche en su habitación hay reja. Pero de los 13, solo tres son de máxima seguridad, en los cuales dos, que son Piedras y Sarandí, hemos cambiado la dirección y han habido grandes avances. De hecho, hace dos semanas atrás, los espartanos que vinieron de Argentina, que es una institución que ha cambiado las cárceles de Argentina, porque a través del rugby y otras estrategias, de verdad han hecho una transformación, los estamos incorporando a través de Halcones, que es una asociación civil que está llevando el rugby a Berro. Tuvimos una integración de 50 jóvenes que me comentaban, los funcionarios, es histórico, nunca en Colonia Berro se pudo juntar, de alguna manera, en una cancha de rugby, 50 adolescentes. Entonces, vamos por ahí, vamos por la integración, vamos por el vínculo, vamos por capacitar a los funcionarios. Los funcionarios tienen que empoderarse, tienen que saber que el papel que cumplen en esta institución es muy importante. Es muy importante y es fundamental, no solo para el INISA, para la sociedad uruguaya. El papel que ellos juegan, estando todo el día en contacto permanente con estos jóvenes, es esencial, son una pieza, una herramienta. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la institución? Bueno, nosotros heredamos una estructura de 1.700 funcionarios, y son funcionarios públicos. Nosotros con la academia, que es algo que también es un convenio con la Unión Europea, la Unión Europea a través del programa, el pacto que se programa contra el crimen transnacional organizado, sabemos que el narcotráfico y las últimas noticias de estos días nos dan en ese sentido que hay que trabajar mucho. Estas instituciones están atravesadas por esas bandas criminales y muchas veces llevan conflictos. Concretamente, para aprovechar, porque nos quedan muy poquitos minutos. Sí. ¿Secundaria? No, nosotros heredamos los educadores. Pero digo, ¿es así? Los únicos que han ingresado fueron 40 eventuales que en pandemia tuvimos que ingresar gente, porque de repente me llamaban, que en un módulo se iban todos los funcionarios, porque uno había tenido contacto, que fue un desafío gigante, imagínense. Porque la ley de creación de INISA nos permite ingresar eventuales. Bien. Sí, entraron eventuales, fue medio urgente, esos eventuales ahora tendrán que, sí, participar del llamado que tenemos que hacer para... La idea es aumentar el nivel. De todas maneras, la especificidad de esta figura no se puede estudiar en ningún lugar. Por eso es que estamos formando una academia. No, pero tal vez la formación es esa, para que no sea durante. Sí, sí, la idea es aumentar, porque hay un tema de comprensión, de entendimiento que tenemos que... Y de vocación, ¿no? Bueno, ese es otro tema. De motivación y de vocación y de realmente querer estar trabajando en estos lugares que sabemos que son lugares muy difíciles. Todo esto que tú mencionas como trabajo que se viene haciendo, está teniendo su repercusión en la salida de los chiquilines, es decir, está medido si bajaron los niveles de reincidencia, si efectivamente se pudieron reinsertar en el sistema educativo una vez que pasan por INISA, porque el objetivo final es ese, ¿no? Exacto, por supuesto. La rehabilitación y la reinserción de esos jóvenes que tienen toda la vida por delante a la sociedad. ¿Se está logrando bajar o mejorar, digamos, los niveles de egreso? Han bajado los niveles de reincidencia y igual nosotros, de acuerdo a lo que nos compete, no podemos tener vínculo si dejarles las redes tendidas que se hace desde el programa de inserción social comunitaria al barrio que va a dejarle un trabajo, el estudio, si está con consumo, dónde se va a atender su policlínica o su mutualista, en fin, esas redes se dejan tendidas, pero la potestad de INISA termina cuando termina la medida. Pero sí se trabaja mucho en ese egreso porque entendemos y estamos totalmente de acuerdo con lo que decís, Lorena, de que la función final es que estos jóvenes se inserten en la comunidad como ciudadanos de bien entendiendo que el delito no es un camino válido. Si nosotros hacemos todo esto y vuelven a lo que estaban, no sirvió de nada. ¿De reincidencia de cuánto es? Del 20% aproximadamente. ¿Son los datos de estos últimos dos años? Claro, el tema es que, a ver, no sé si son tan válidos los números porque nosotros no tenemos forma de cruzar con el Ministerio de Interior, porque la reincidencia en realidad la estamos midiendo solo mientras es menor, la reincidencia nuestra. Claro. Pero no sé si están... ¿Pueden salir con 15 y volver con 17 o si ya cumplen más de 18 en ese periodo? Exacto, capaz que reinciden después de 18 y nosotros esos números no tenemos. Por eso digo que no sé si están... Pero sería bueno tener un cruzamiento de datos. Sí, sería muy bueno. Para, entre otras cosas, saber la efectividad de las políticas. Bueno, otro tema es el tema de gestión carceraria que también estamos incorporando porque los datos en INISA están desagregados, no están unificados, estamos incorporando un nuevo sistema de gestión porque si no, ¿qué políticas públicas vamos a hacer si no tenemos datos unificados y sistematizados? ¿Cuántos internos hay hoy en día, Niniza? Hoy tenemos un número bajo, por suerte, a pesar de lo que se dijo que con la LUC iban a aumentar sensiblemente, eso no fue así. Tenemos unos 290 en privación de libertad y alrededor de unos 300 en medidas alternativas. Estamos con INAO todavía en esa separación, pero está bueno que lo diga también incorporando al resto del país porque es potestad de INISA tomar el resto del país que tiene INAO. Así que vamos a empezar por la ciudad de Mercedes y por Maldonado con las medias alternativas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista con la presidenta de INISA, Rosana Oliveira. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos. Gracias.